...en el shopping. Nombre cayó desde el segundo piso. Tenía 61 años y vivía en la calle. Investigan si se quiso suicidar. Estamos en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Ahí está Marcelo Muchi, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Exactamente aquí estamos en este shopping ubicado en el barrio de Saavedra, donde ayer por la tarde un hombre, como bien decían ustedes, de 61 años, murió luego de caer desde el segundo piso hacia la planta baja de este shopping. Las primeras informaciones que hay oficialmente indican que efectivamente esta persona tenía 61 años. En principio se especulaba que hubiera sido un accidente, pero en realidad en el transcurso y en el paso de las horas, prácticamente está confirmado que se trató de un suicidio. Y el otro tema que era cuestión de averiguación, era la afiliación de este hombre, si llegó acompañado, si vino solo, y también todo indica que se trata de un hombre en situación de calle. La especulación de si fue un accidente o un suicidio, es porque los testigos, que eran ni más ni menos que la gente que estaba ayer por la tarde haciendo compras y paseando aquí en el shopping, vio que una persona se acercó a la baranda y se cayó. Pero lo cierto es que, insisto, todo indica que se trataría de un suicidio. A ver, Marcelo, ¿qué hay en el segundo piso de este shopping? Es el lugar donde hay comercios, donde hay un restaurante, hay un patio de comidas, porque por ahí es importante saber por qué este hombre tomó la decisión, si es que fue realmente un suicidio, de arrojarse desde ese piso. Tanto en la planta baja como del primero y segundo piso, digamos, tiene tanto patio de comidas como comercios. Hay sobre, digamos, subís las escaleras, una vez que ya estás en cada uno de los pisos, tenés barandas que todas comunican, digamos, hacia el corazón del shopping, hacia el interior del shopping, con lo cual vos vas caminando por los laterales, como una especie de pasillo, y hacia el interior vos ves justamente la planta baja. Bueno, este hombre se apoya precisamente en la baranda, es como si estuviera yo aquí, y a mis espaldas están los comercios, y cae al vacío. De esa manera es como se produce este hecho. Marcelo, seguramente lo dijiste, pero te pido que lo reiteres. ¿A qué hora fue esto, digamos, para tener en cuenta también la cantidad de gente que estaría en el shopping, o qué movimiento había en un shopping que en general es muy grande, es de los más grandes, no es cierto? Sí, y concurrido, además. Fue a las 14.50, digamos. Ese fue el momento con mucho movimiento, generalmente el shopping tiene más movimiento sobre la tarde, tarde, noche, que en horas de la mañana. Y se produjo, obviamente, con muchísima gente que estaba circulando en ese lugar. Por eso es que los testigos inmediatamente, digamos, al ver esta situación, más el personal de seguridad y demás, llaman a la policía, llaman al SAME, pero lamentablemente cuando llegan aquí ya había fallecido. Gastón, ¿qué tenés? Nada pudo hacer. Bueno, a ver, Darío Amadeo Cruzate es la persona, 61 años. En principio, como decía Marcelo, no se sabía si se había caído, si podía haberlo tirado. En principio, las cámaras ven a una persona decidida por ahí a tirarse, pero todavía no queda claro, a ver, si se cayó accidentalmente o si se tiró, lo concreto es que no hay nadie que lo empuje, no hay nadie que lo tire. O sea, las cámaras se visualizan que está solo. Que está solo. En la baranda. Claro, lo que pasa es que no podemos determinar si tenía intenciones de suicidarse. O sea, a ver, vos me vas a decir, bueno, pero si vos te subís a la baranda y te caes, lógico, te caes, sí, está bien, perfecto. Yo lo entiendo. Pero de ahí a que hay una intención de suicidarse es otra cuestión. Y también hay que ver otro detalle importante para determinar si fue un suicidio o una muerte accidental. Claro. El tema del estado de él, de la persona, si estaba alcoholizado, si estaba drogado, eso la autopsia va a salir, claro, porque ahí está el detalle. A ver, la influencia de subirte a una baranda está clarísima, y a nadie va a subirse a una baranda, pero ponele que se sube. Sí. Si se cae es una muerte accidental, ahora si se cae es un suicidio. Hay que ver si también este hombre que vivía en situación de calle era de la zona también. Claro. Marcelo, si no me equivoco, ahí está el barrio Mitre también de este shopping, ¿no? Exactamente. Al que hemos ido en numerables situaciones también detrás del shopping. A lo mejor este hombre vivía en situación de calle en ese barrio, ¿no? Dame dos segundos, no sé si en situación de calle, pero dame dos segundos a ver si sale de alguna dirección. A ver. Dame dos segundos. Bueno. Bueno, me imagino la convocación ayer a la tarde y obviamente con todo el shopping lleno de gente, ¿no? Porque es ahora. Mucha gente no solamente con plantas, sino también almorzando, Marcelo. Totalmente. Aparte, pensá que el operativo se extendió durante gran parte de la tarde, ya comenzada la noche, incluso las primeras horas de la noche, el cuerpo caído en la planta baja, digamos, cuando vos accedés al shopping, ahora por supuesto que todo está cerrado, cuando vos accedés al shopping que hay todo un gran, digamos, un gran hall, es ahí donde cae el cuerpo. Ni bien entras, cae desde el segundo piso al acceso principal. Los shopping tienen una característica respecto con la gente en situación de calle, al igual que lo que veíamos hasta hace poco tiempo, por ejemplo, en el Aeroparque Jorge Newbery, son espacios públicos, más allá de que sean, digamos, una empresa privada, pero que la gente accede libremente, muchos van a los baños, digo, gente que vive en situación de calle, incluso en muchos casos hay veces vos estás tomando algo, almorzando, cenando y viene gente a, digamos, a pedir una limosna, una ayuda, esto es muy habitual que se vea en estos lugares y que, más allá de que después los quieran sacar, la gente está. Claro, Marcelo, tenemos un dato más para ahí. Bueno, esta situación puede ser un ejemplo. Claro, vamos a, un dato más Gastón, tenés. Puede ser que sea una persona en situación de calle, pero el último domicilio de esta persona, Guatemala 4200 en capital, Palermo. Sí. Bueno. A ver, ¿qué hacía entonces ahí en el shopping? Marcelo, en un minuto vuelvo con vos allí al shopping. Hasta luego.